Yo tengo Direct TV, ¿ya? Direct TV es un canal internacional. Nosotros tenemos que escuchar al Bola con Sueño, ¿cómo se llama? Pablo Giraldo, al otro Bola con Sueño. ¿Parsky? Ya. Entonces vienen y los argentinos se toman Direct TV. Que se toman Fox, ya, no importa, que se toman... Se toman espien con el cornetero más grande del mundo, el Chiqui Wolf. O sea, el Chiqui Wolf se hace, se pasó, se dice una vergüenza. ¿Qué es un monstruo, la regalona? ¿Qué es un monstruo? ¿Qué es jugador? Es como acaricia la regalona. Ustedes son un grupo espectacular. ¿Sabes qué es la vergüenza? ¿La vergüenza para el ser humano que es Chiqui Wolf? Es una vergüenza.